Buenos días Javier, antes que nada y un saludo a toda la audiencia, gracias por tenernos hoy en el programa. Sí, efectivamente nos encontramos en pleno preparativos para una reapertura de nuestro hotel, ahora programada para el primero de diciembre, luego de estar prácticamente ocho meses sin operar. Ocho meses que hemos también utilizado para preparar el hotel en cuanto a todos los protocolos nuevos, que ahora son tanto los protocolos nacionales, provinciales y municipales, como también los protocolos de nuestra compañía de Hilton Worldwide para todos los hoteles del circuito, digamos de todos los hoteles de la cadena. Entonces estuvimos trabajando en eso para poder recibir ahora a todos nuestros huéspedes, ahora dentro de una semana ya, con estas nuevas normas, esta nueva forma de operar, digamos. Dentro de poco se cumplen dos años de la inauguración, decíamos, se cumplió en realidad dos años, pero bueno, un año que fue lamentablemente estuvo paralizado, mucho trabajo, desde julio hasta parte vienen trabajando los protocolos, porque esto también, tener que estar a nivel internacional también es importante, ¿no? Sí, correcto. El protocolo, el objetivo de los protocolos, también los de la compañía que se vienen desarrollando, digamos, desde hace muchos meses, es lograr que los huéspedes y que vengan al hotel se sientan seguros, sobre todo, se sientan cómodos, y sepan que hemos implementado un montón de procedimientos, algunos que voy a comentar ahora, para su seguridad personal, digamos, ¿no? Y que vengan acá y puedan relajarse también, porque la idea es que saquen un poco encima toda esa tensión que viene acumulando todos estos meses de incertidumbre, de estar a lo mejor sin poder salir de sus casas o de sus departamentos, o solamente para hacer lo más indispensable en cuanto a compras y farmacia y cosas así, y ahora poco a poco que se nota cierta apertura en la época del verano, queremos que también vengan y disfruten, siempre de una forma segura. Entonces, estos protocolos, obviamente, tienen que ver con inversión en equipamiento, por un lado, estaciones sanitizantes que hemos puesto en todas las áreas del hotel, también incluyendo los ascensores, los pediluvios para desinfección de calzado cuando uno entra al edificio del hotel, en los distintos accesos, las barreras o los protectores de cristal que hemos puesto en varias partes del hotel, por ejemplo, en las recepciones, para que si uno está frente a gente, a un miembro de equipo nuestro, haciendo alguna transacción de check-in, de check-out, etc., digamos, se sientan protegidos también, lo mismo cuando uno va al área del restaurante, también hay protecciones de cristal en la recepción, en áreas donde uno se sienta también, hay protecciones para que la gente se sienta segura, protecciones de cristal. Señalética, mucha señalética en todos lados, reforzando el tema del distanciamiento social, reforzando el tema del uso del barbijo, del tapabocas, el miembro tengo acá, ahora me lo saqué porque estoy en la sala de Río Unzor, para que se me escuche bien, pero es un requisito para todas las personas que están dentro de las instalaciones del hotel, en las áreas internas, utilizar estos barbijos o tapabocas, cuando uno se encuentra afuera, en áreas verdes, por ejemplo, eso, obviamente no. Y después, digamos, eso es inversión en equipamiento, pero después está todo lo que es el cambio de los procedimientos, los procedimientos de sanitización que tenemos implementados, obviamente hay procedimientos que ya se venían utilizando normalmente en los procesos de limpieza, nuestra limpieza y sanitización que ya teníamos, que sería, a lo mejor, el tercer paso que la desinfección, que es un tercer capo, un tercer nivel, digamos, de limpieza. Entonces, por ejemplo, la habitación, cuando el huésped llega a la habitación, la habitación tiene un sello y es parte de nuestro programa de Hilton Clean Stay, que es el programa que nosotros tenemos justamente para prepararnos para recibir a otros huéspedes en estas épocas, hay un sello que el huésped es el que lo rompe cuando abre la puerta y sabe que la última persona que puso el sello es la persona que terminó de hacer la desinfección de la habitación y nadie más entró. Una vez que entra a la habitación, hay un par de stickers que van indicando todos los puntos adicionales de desinfección que estamos haciendo. Hay 10 puntos claves en la habitación que son los puntos de mayor uso, donde la gente más toca, donde hay un refuerzo, porque ya se venían limpiando y sanitizando antes, hay un refuerzo con un desinfectante especial justamente por el tema de la situación actual sanitaria. Entonces, eso está aclarado y explicado en todos lados. El conto remoto, que es uno de los puntos de mayor acceso, o siempre se dice que el área de una habitación de hotel que mayor bacteria acumula es el conto remoto. Por más que uno podría pensar que es parte del área del baño, así no, pero es el conto remoto. Entonces, hay una desinfección especial y encima viene con un sello protector para que se sepa que fue sanitizado y que no fue utilizado después. Por lo que dice, hay una capacitación especial para todo el personal, para desarrollar todo esto. Correcto, sí. Nosotros hemos comenzado a ver, de hecho, con todos los trabajos de reapertura y ayer fue todo un día de entrenamiento para todo el mundo y con todo lo que son las prácticas de Hilton Clean State y con los protocolos del gobierno. Y hoy seguimos, mientras estamos rearmando el hotel, seguimos con capacitaciones específicas por departamento también, porque hay un montón de protocolos. Por ejemplo, en la cocina, ya protocolos, por ejemplo, de las temperaturas mínimas para el lavado de la vajilla y de todo eso, ya las teníamos implementadas. Pero, por ejemplo, se agregan una función que cada media hora hay una alarma con luz que suena en la cocina para que a más tardar, cada media hora, en forma adicional, todo el personal de cocina tiene que ir y en ese momento lavar y desalentizarse las manos. Aparte del lavado regular que hacen entre cada proceso de producción. Pero eso es otra cosa adicional, que es un procedimiento de Hilton y que también ya está implementado, por ejemplo. Entonces, y así cada departamento tiene algunas prácticas específicas. O, por ejemplo, el área del apartamento, queremos que sea un área privada de la gente. Cuando ingresa a su habitación, se sienta como que su área privada y que nadie entra. Entonces, no vamos a hacer servicio dentro de las habitaciones a menos que Huésped lo solicite. Pero si no, no. Para crearle al Huésped su privacidad, nadie va a entrar mientras el Huésped está en la habitación durante el tiempo que esté, a menos que el Huésped lo solicite. Y eso tiene que ver con limpieza de la habitación, tiene que ver si un Huésped, por ejemplo, necesita materiales adicionales, por ejemplo, toallas adicionales o algo, no importa, las pide y se le entregan en la puerta de la habitación sin entrar. Y lo mismo, por ejemplo, el servicio de room service también. Nosotros lo llamamos el knock and drop, es golpear y entregar. Ahora, el personal de room service no va a entrar a las habitaciones, se le va a golpear y se va a entregar su pedido en la puerta, para que nadie se sienta invadido o sienta que alguien que a lo mejor no desinfectó algo, su calzado o lo que sea, entre a su habitación. Gracias. 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 Gracias.